En el marco del Operativo Sol 2015, personal especializado de la Delegación Drogas Ilícitas, con el apoyo de la sección Canes Antidroga y Policía Científica, realiza operativos en los ingresos a la ciudad. Como parte de estos controles para prevenir y erradicar el ingreso de material estupefaciente a la ciudad, en la Autovía 2, seis personas fueron detenidas. Dos de ellas en un vehículo Gol con gran cantidad de marihuana, otras cuatro en una cavioneta provenientes de la ciudad de Rosario. Pasada la perra de antidrogas, nos dio indicios suficientes como para requerir a los ocupantes que nos exhibieran el contenido de su equipaje. Y bueno, se pudo certificar que tenían una importante cantidad de marihuana, cocaína, éxtasis, LSD, mucho dinero en efectivo, y en ese procedimiento se secuestró más de un kilo de marihuana. Todas estas personas quedaron aprendidas y a disposición de la UFI temática de estupefacientes a cargo del doctor Marcelo Blanco del Departamento Judicial Mar del Plata. En tanto, en la estación ferroautomotora se realizó un procedimiento sobre el pasaje de un tren que llegaba a Mar del Plata. Se identificaron más de 150 personas con el apoyo de la policía científica local. Se contó con el apoyo de Jefatura Departamental y de la DDI también. Y en la tarea específica nuestra, también con el CAN, se procedió a la aprehensión de unas 15 personas aproximadamente. Todas con elementos infractorios. Predominantemente lo que es marihuana, pero también había éxtasis, LSD, cocaína. ¿Son todas las personas detenidas mayores de edad? Todas mayores de edad, argentinas, y quedaron todas a disposición del doctor Blanco. ¿Algunas con antecedentes? No, no había personas con antecedentes. Igualmente se procedió a identificar aproximadamente 150 personas con el sistema que tiene policía científica local, el RAPIDI. Bueno, se sigue trabajando.